Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos con el vlogmas número 15 y es muy temprano, hace un montón no me levanto tan temprano, son las 7 pero me levantan las 6 más o menos y nada chicos, la razón por la que me desperté tan temprano es para ir a Avellaneda, hoy es martes, hoy es martes así que nada me arreglé un poquito porque tenía una cara de muerta mal y nada voy a estar yendo con mis hermanas y bueno vamos a ver qué encontramos quiero comprarme algunas cositas porque en enero me voy de vacaciones y necesito ropa también para eso así que nada vamos a ir en busca de las cosas que necesito y les iba a decir algo pero no me acuerdo qué era que por ahí ustedes se preguntan pero por qué tan temprano Guadalupe porque yo vivo relativamente lejos de Avellaneda y nos gusta ir temprano para poder recorrer todo y volvernos antes de que cierran los negocios porque cierran más o menos 4 o 5 de la tarde creo y nada queremos aprovechar bien el día y volver lo antes posible así nada por eso es que estamos yendo tan temprano para ir apenas abren y volvernos lo más temprano posible no 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 Y bueno, yo recién llegué acá a Avellaneda, estamos por la calle Felipe Vallese, pero ahora vamos a empezar a recorrer, así que nada, les voy a hacer un panorama más o menos de dónde estoy. Gracias por ver el video. 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 Y bueno chicos, quiero contarles que ya estoy finalmente en mi casa, por fin me fui. A las 7 más o menos salí de mi casa y llegué como a las 5 o 6, no sé. Nada, estoy súper, 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 súper cansada. Eso es lo que no me gusta de Avellaneda. Hay que caminar un montón y encima no les explico la cantidad de gente que había. Parecía un sábado. Yo calculo que porque estamos cerca de las fiestas. Porque las otras veces que fui no había tanto. Y les digo que no se podía caminar, literal. Había demasiada gente. Y encima esta vez. Quise ir a buscar precios. Quise ir a buscar precios también en las galerías. Y la mochila y la llevaba yo y la mochila y la mochila y la llevaba yo. Y me duele toda la espalda por llevarme la mochila todo el camino. Bueno, me quiero bañar y acostarme. Pero ahora se está bañando mi papá. Así que seguramente enseguida lo esté haciendo. Bueno, voy a aprovechar para abrir el calendario. Ay, de verdad me duele mucho la espalda. Esta es la mano de Tita. Ay chicos, ¿vieron que yo les subí el video? Me está saltando mucho el copyright últimamente. Y son por las canciones que pongo. Pero las canciones en el editor dicen que son sin copyright. No sé si alguno de ustedes sabe algo para poder solucionar ese temita. Porque ya van como 3, 4 videos que me salta el copyright. Y me aparece como reclamo por incumplimiento. No sé qué. Pero nada, es un bajón. O sea, yo siempre subo el video de noche. Así yo, como que YouTube tiene el tiempo para analizarlo durante un tiempito antes de subirlo. Pero este último del maquillaje. No fue así. Lo empecé a subir antes de irme a Avellaneda. Y lo dejé cargando y que se suba cuando se suba. Y bueno, cuando volví me encontré con eso. Pero bueno. Hoy tenemos el calendario número 14. Esta 14. Así que vamos a abrir. No tengo idea de lo que será. Es rarito el paquete. Pero no tengo idea de qué es. Me encanta, chicos. Soy fan. Amo estas hebillitas. Me encantan. De verdad. Me las pongo cuando me maquillo. O para atarme los pelitos de atrás. O para hacer algún peinadito. Miren la tita. Para hacer un peinadito. Pero me encantan. De verdad. Son súper prácticas. Vamos a abrirlas. Y ahora cerramos. Y se van a sonar un montón. Miren. A ver. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son un montón. Me encantó. Me encantó el regalito de hoy. Y bueno, chicos. Hace ratito salí de bañarme. Estoy ordenando un poco la pieza. Porque está literalmente un caos. Pueden ver todo desastre ahí atrás. Así que estoy ordenando un poquito eso. Y ahora les voy a mostrar un poquitito. De lo que tengo para mostrarles mañana. Que estoy súper contenta y emocionada. Por grabarles el haul. Así que nada. Ahora se los voy a mostrar. Miren, chicos. Tenemos un montón de bolsitas. A ver. Les puedo mostrar bien lo que es este. No les puedo mostrar bien. Porque se van a dar cuenta. Pero nada. Son un montón de cositas. Y bueno, chicos. Les voy a dejar este vlog del día de hoy hasta acá. Porque estoy cansadísima. De verdad. Son como las 9 y media. Y ya me voy a ir a dormir. Porque de verdad. Estoy demasiado cansada. Porque hoy me levanté temprano. Y todo lo que caminamos en Avellaneda. Así que nada. Quiero ir a dormir. Pero bueno. Les quiero agradecer también por mirar. Espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Y los invito a que se suscriban. Que comenten. Que le den like. Y nos vemos mañana.